Con Talía en el videoclip, yo en vez de mirar la cámara, la miraba a ella. Cuando estábamos filmando, yo la miraba. Decía, qué hermosa mujer, qué linda. Y mi manager me decía, Leslie, tú tienes que mirar la cámara. Pero es que estás grabando con una leyenda. Claro, no me daba cuenta. Yo estaba, wow, el show. Como que tú, yo no puedo creer que estés grabando con Talía. La cámara como que olvidaste que estabas en un video. Yo me olvidé que estaba ahí con mi bode. Y que parecía que estuviera desnuda ahí mirando yo a Talía. No, no todo el mundo se da el lujo de decir que ha grabado con Talía. No, es increíble.